Y otra vez, para ti, Corexión Naked Con tan solo una mirada, no bastaron las palabras Para que te convirtieras, en la dueña de mi amor Tu sonrisa me enamora, y tu voz me hace vibrar Y con tu mirada tierna, me hace suspirar Hoy por eso le agradezco, a la vida porque estás Hoy tan cerca de mi vida, eres mi felicidad Buscaba a alguien como tú, que haga vibrar mi corazón Y ahora que tú estás aquí, no sé qué haría yo sin ti Buscaba a alguien como tú, que haga vibrar mi corazón Y ahora que tú estás aquí, no sé qué haría yo sin ti Buscaba a alguien como tú Alguien como tú Buscaba a alguien como tú, que haga vibrar mi corazón Baila bonita Con tan solo una mirada, no bastaron las palabras Las palabras para que te convirtieras en la dueña de mi amor Tu sonrisa me enamora y tu voz me hace vibrar Y con tu mirada tierna me hace suspirar Hoy por eso te agradezco a la vida porque estás Hoy tan cerca de mi vida eres mi felicidad Buscaba a alguien como tú que haga vibrar mi corazón Y ahora que tú estás aquí no sé qué haría yo sin ti Buscaba a alguien como tú que haga vibrar mi corazón Y ahora que tú estás aquí no sé qué haría yo sin ti Buscaba a alguien como tú que haga vibrar mi corazón Y ahora que tú estás aquí, no sé qué haría yo sin ti Buscaba a alguien como tú Buscaba a alguien como tú